En Siria Por lo menos 25 personas, en su mayoría militares, murieron el lunes en Siria, donde estallaron violentos combates entre el ejército y los insurgentes a poca distancia de Damasco, indicó el opositor observatorio de los derechos humanos. En el país sirio se registraron nuevas manifestaciones masivas por tercer día consecutivo para denunciar la masacre de Ula del viernes, atribuida por los opositores al régimen del presidente Bashar al-Assad. En Argentina Un sismo de magnitud 6.4 se registró este lunes en la provincia de Santiago del Estéreo, en el norte de Argentina, sin que en principio se informara de víctimas ni daños. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el temblor se dio a 589 kilómetros de profundidad y que su epicentro fue a 116 kilómetros al este de Santiago del Estéreo. Ciudad situada a 1.150 kilómetros al noroeste de Buenos Aires. En Miami El Centro Nacional de Huracanes con sed en Miami informó que el centro de la tormenta tropical Beiril se encontraba a 10 kilómetros al este de Jacksonville, Florida, provocando lluvias intensas y fuertes vientos a 100 kilómetros al suroeste de Broswich, perdiendo fuerza mientras cruza el extremo de norte Florida del este al oeste. Música Gracias por ver el video.